Hace mucho tiempo chicos que no subo nada relacionado con el ejército, nada de temas de armas, nada de temas de operaciones y demás Como veis en el título chicos hoy voy a traer una reacción a un vídeo que se llama 10 cosas que debes saber sobre el CAR 98 Ya sabéis que este arma es alemán, de origen alemán, un fusil que fue creado en los años 1930 y pico por ahí Antes de la segunda guerra mundial, que se utilizó por cierto bastante en esa guerra Y ya sabéis la gente que juega a videojuegos como Playroom, No Battleground o Call of Duty Este arma sale y tiene un sonido muy característico que suena, pues es muy satisfactorio el sonido que tiene Tanto al disparar como a recargar Y pues esto chicos, si os gusta este tema pues podríamos subir yo que se, tipo de videos así, cosas que no sabemos O incluso podemos ver videos de gente disparando armas que no hace falta que expliquen sobre el arma Si no pues a ver como dispara, que cadencia tiene, todos esos chicos Así que chicos antes de empezar con el video, en la primera línea de descripción os dejo el video original del canal Para que vayas a suscribiros, dejar vuestro like y demás Y si nada más que decir, comenzamos Es que suena igual que los juegos eh De acuerdo con muchos expertos, el Mauser K98 es el mejor fusil de cerrojo de toda la historia Título concedido fundamentalmente por su bestial precisión y extraordinario diseño Esta arma que durante muchos años fue la principal de la infantería alemana Tomó un papel sustancial en el desenlace de uno de los conflictos más grandes de toda la historia La Segunda Guerra Mundial Un arma fiable, ligera, robusta, precisa, fina y letal Que en poco tiempo se convirtió en una pesadilla para el bando aliado Pero que con el pasar de los años se distribuyó por todo el mundo Llegando a las manos de millones de personas Ponte cómodo y prepárate para conocer Diez increíbles datos que debes saber K-98 K-98 Comenzamos Me gustaría disparar ese arma eh Ese arma estaría, o sea sentirlo Disparar ese arma debe ser vamos Una sensación yo creo muy buena eh Pero Para ir Para irte a disparar ese tipo de arma ¿A dónde puedes ir? ¿A Alemania? ¿A Estados Unidos? ¿A disparar? Porque aquí por ejemplo en España yo creo que no se puede Para conocer la historia del K-98 Bueno vamos a escuchar Remontarnos hasta la Primera Guerra Mundial En esos momentos se utilizaba el Gewer 98 El cual había sido diseñado por Paul Mauser en 1895 Mauser Se llamaba Y entró en servicio oficialmente para el uso del ejército alemán en el año 1898 De ahí su respectivo modelo Al comienzo de la Primera Guerra Mundial ya había 2.273.080 fusiles Gewer 98 Y 7 millones más que fueron fabricados durante el transcurso de la guerra No obstante el excesivo tamaño del Gewer le daba una gran desventaja Pues su transporte era realmente complicado para la infantería Este fusil medió unos 125 centímetros de longitud Lo cual lo hacía demasiado espacioso Incómodo Y en muchas ocasiones Muy grande Inservible Al poco tiempo esta desventaja lo convirtió en un arma obsoleta para las guerras que se venían Y más aún para poder llevar a cabo la blitzkrieg o por su traducción en español guerra relámpago Una táctica militar que consistía en realizar un bombardeo y posteriormente avanzar con tropas en tierra rápida y sorpresivamente La blitzkrieg necesitaba que los soldados contaran con una nueva arma que fuese de dimensiones reducidas para el transporte masivo En 1933 Hitler subió al poder e invirtió 90 billones de marcos para reactivar al ejército alemán Para llevar a cabo este plan se hizo un llamado a la compañía Mauser Que bajo la supervisión de Paul Mauser se creó una versión modificada del Gewer 98 Lo que buscaban era un fusil de cerrojo preciso, compacto y seguro Al final Mauser le dio a Hitler justo lo que necesitaba El Mauser Karabiner 98 Esta nueva arma también conocida como K98, Kar 98 o Mauser K98K Fue un éxito Pues casi de inmediato se convirtió en el arma estándar de los soldados del Wehrmacht Asimismo fue utilizado por unidades de la armada alemana, la fuerza aérea y las SS El Mauser K98 fue utilizado en todas las grandes batallas que libró el ejército alemán al norte de África Europa del Este, Francia y los Balcanes durante la segunda guerra mundial Peter Paul Mauser, creador del fascinante K98 Nació el 27 de junio de 1838 en el reino de Württemberg, Alemania Su padre y cuatro de sus hermanos se dedicaron de lleno a la fabricación de armas Y desde muy chico, Paul demostró tener gran creatividad y habilidad con las herramientas En 1859 se unió al ejército de Prusia como artillero Y fue aquí donde comenzó su carrera como armero Él y su hermano Wilhelm diseñaron el fusil Mauser 1871 El cual fue el primero de una exitosa línea de armas Y no tardó mucho en convertirse en una de las armas principales del imperio alemán Lo cual los posicionó como una de las mayores compañías armamentísticas de la época Wilhelm, el hermano de Paul, mostró una gran habilidad para los negocios Mientras que él destacó de técnica y de ingeniería Con esto, Mauser comenzó a recibir solicitudes de otros países como Estados Unidos, Bélgica y Francia Quienes se mostraron interesados en adquirir sus armas Durante su carrera, Paul Mauser y sus técnicos hicieron grandes contribuciones al diseño y mecanismo de los fusiles de cerrojo Los cuales hasta el día de hoy se siguen aplicando para la creación de armas modernas El Mauser K98 es un fusil que utiliza un sistema de palanco cerrojo Fue desarrollado por la compañía Mauser en el año 1935 Tiene una longitud total de 110 centímetros y un peso de aproximadamente 4.1 kilogramos cargada Es para munición calibre 7.92 x 57 Mauser Cada tiro puede alcanzar una velocidad de 860 metros sobre segundo Con lo cual obtiene un alcance efectivo de 500 metros utilizando la mira integrada Y aproximadamente 1000 metros utilizando una mira telescópica de 8 aumentos Su cadencia de tiro es de 10 a 13 disparos por minuto y utiliza peines de 5 cartuchos Las primeras culatas de estos fusiles fueron fabricadas con madera de nogal Pero desde 1938 fueron fabricadas con madera laminada Desde su diseño, el Mauser fue hecho para poder cargar una gran variedad de accesorios Entre los que se incluyen miras telescópicas, bayonetas, bocachas lanzagranadas o silenciadores Se estima que al final de la segunda guerra mundial fueron producidos unos 14 millones Yo quiero uno que sea de coleccionista Me gusta hacer fusiles Clara Sin embargo tuvo que ser adaptada para diferentes tareas Por lo que surgieron variantes Las más relevantes son las siguientes Mauser Kriegs Model En 1944, casi acercándose al final de la guerra Se creó una versión más simplificada para aumentar la tasa de producción Se retiró el riel de la bañoneta El disco metálico de la culata que servía para desarmar el cerrojo Y algunos otros elementos que se consideraban innecesarios Para que empezara menos Se le montaron miras telescópicas avanzadas de 4, 6 y 8 aumentos Soportes y cantoneras de francotirador Se estima que fueron fabricados 132 mil fusiles K-98 en versión francotirador Por lo que en la actualidad Extremadamente escasos Mauser K-98 o versión paracaidista Los paracaidistas del ejército alemán también solicitaron una versión especializada Pues el K-98 estándar era demasiado largo para poder usarse durante los saltos Algunos ejemplares experimentales fueron fabricados Los cuales tenían integradas culatas plegables y cañones desmontables Sin embargo, nunca salieron a la luz G-40K Esta también fue una versión experimental Y consistía en un Mauser K-98 acortado Que medía tan solo 100 centímetros En 1941 se produjo un lote de 82 G-40K Sin embargo, no pasó a mayores El Mauser K-98 tiene un enorme historial en servicio Ha participado en algunas de las guerras y conflictos más cruentos y grandes en toda la historia Entre ellos, la Guerra Civil Española La Segunda Guerra Mundial La Guerra Civil Griega La Guerra Civil en Costa Rica de 1848 La Primera Guerra Indochina La Guerra Civil China La Guerra de Corea La Crisis de Suez La Guerra Colonial Portuguesa La Guerra de Vietnam Madre mía, están por todos lados Días La Guerra del Yom Kippur El conflicto entre Afganistán y la Unión Soviética Las Guerras Yugoslavas La Guerra de Irak Y la Guerra Civil en Siria Cabe destacar que desde el año 2003 Fuerzas estadounidenses han confiscado fusiles Mauser K-98 Y otro tipo de fusiles de cerrojo a insurgentes iraquíes Quienes curiosamente prefieren este tipo de armas a otras mucho más modernas como los AK-47 El Mauser K-98 fue un arma ocupada por más de 30 países oficialmente Algunos de ellos fueron Bélgica, China, Dinamarca, Holanda, Italia, Portugal, Suecia, Francia, Bulgaria, Algeria, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, España, Uruguay y Venezuela Hoy en día el precio sigue aumentando por su increíble valor histórico Básicamente cualquier variante o modelo del K-98 tiene un precio elevado Razón por la que muchos coleccionistas ven esta arma como una inversión La versión de francotirador es la más popular y valiosa de todas Como resultado se han llegado a hacer varias falsificaciones Esto demuestra que verdaderamente el negocio de la compra y venta de K-98 es bastante lucrativo Sin embargo el precio final también depende del modelo, variante y calidad El Mauser K-98 puede encontrarse a un precio de $2,500 a $2,700 Mientras que variantes de francotirador no bajan de los $7,000 ¡Uy, $7,000! Hay opciones mucho más asequibles Pues por el precio que tiene este fusil no sería conveniente dispararlo Sino guardarlo en una enorme vitrina Donde seguirá subiendo su precio hasta el fin de los tiempos El Mauser K-98 Vamos a invertir chicos Lo que yo dije Enemigos a puertas Enemigo al acecho El pianista Santos y soldados Hellboy El señor de la guerra Valkiria El varón rojo Stalingrado Sebastopol Y Dunkerque En videojuegos Pueden encontrar títulos como Medal of Honor Call of Duty Brothers in Arms Mafia 2 Sniper Elite B2 Y Player Unknown Battlegrounds Player 1 Lo que yo dije Bueno chicos Hasta aquí el vídeo La verdad es que me ha gustado bastante Porque el chico que hace este vídeo La información que recoge sobre el arma Sobre el K-98 Ha estado Me ha gustado bastante Ha dado mucha información la verdad El canal seguramente lo conoceréis Se llama Armapedia Pero igualmente lo dejo en la primera línea de descripción Por si queréis ir a suscribiros y demás Y nada chicos Va a tocar invertir en un K-98 Va a tocar ahorrar 2.000-3.000 dólares Más o menos Como dijo él Comprarse una versión normal Habrá que gastarse En un En un experto Que Diga Esta arma es real Que no nos No nos timen Porque a ver si vamos a comprar una falsificación Y claro Al no saber de armas así A simple vista Pues lógicamente nos pueden Engañar O si no Podemos ahorrar un poco más Y comprar La versión de francotirador Con un x8 ahí A lo Player 1 Battlegrounds 7.000 dólares chicos Lo que tengo ahora mismo en el bolsillo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Algo diferente Algo bueno Bonito y barato Espero que os haya gustado chicos Como digo Y si queréis más armas Y más vídeos así Pódemelo en la descripción Recomendarme vídeos chicos Que ya sabéis Yo siempre los leo Y si sois nuevos Suscribiros chicos Que estamos a nada De los 170.000 Y ya en breves En poquitos meses chicos Si todo sigue igual y bien Gracias a todos vosotros Nos ponemos en 200.000 200.000 eh Que ya Ya pesa Ya pesa eh Así que nada chicos Como digo Espero que os haya gustado Darle like Suscribiros Que es importante Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau